¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a Big Spain, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Vídeo entre semana, hoy no es domingo, vídeo entre semana. Hoy es martes 17 de noviembre y repetimos la fórmula, la misma fórmula, que el vídeo de la semana pasada. Que por cierto, antes que nada, quiero daros las gracias a todos por la acogida que le habéis dado a esos dos vídeos. Tanto al vídeo de las mejores navajas para caza, como el vídeo de la Hootsman del año chino. ¡Increíble la cantidad de visualizaciones que están teniendo! Uno treinta y pico mil, otro veintipico mil en solo una semana. O sea, gracias de verdad por el apoyo que le estáis dando a vuestro canal favorito de Victorinox, a Big Spain. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Vamos ahora sí a ello, porque hoy tengo a presentaros la última novedad que Victorinox ha sacado a la venta. ¡Ojo, tranquilos! ¡Ojo! ¡En el mercado mexicano! ¡Tranquilos, tranquilos! Porque efectivamente ya no quedan más novedades por salir de Victorinox, pero en el mercado mexicano llevábamos meses esperando este set, este pack que hoy os traigo. Hoy vengo a hablaros aquí del pack, o mejor dicho, vamos a decir exactamente cómo se llama, del Victorinox Fiel Master Swiss Pack. Que repito, solamente ha salido en el mercado mexicano. Pero además, quedaros hasta el final del vídeo porque os diré cómo conseguirla desde cualquier parte del mundo. Y además os voy a enseñar otra cosita que hay aquí dentro que también ha salido solamente para México. Así que chicos, si queréis ver qué hay dentro de esta cajita de cartón y dentro de la otra, solamente tenéis que esperaros a después de la intro. ¡Adiós! Bueno, pues ya estamos aquí y antes de ver qué hay dentro de esta cajita, quiero poneros un poquito en situación. Antes os decía que esta Fiel Master Swiss Pack era un producto exclusivo para México. Es un producto que fabrican para México y es un producto que por supuesto solo se comercializa en el mercado mexicano. No es la primera vez que Victorinox México saca un producto como este, una edición como esta. Me recuerda de las primeras aquella Hootsman Black Blaze que tan difícil era conseguirla. Hace 5 o 6 años esto, ahora es verdad que es mucho más fácil conseguir este tipo de piezas. Luego os diré además cómo podéis conseguir la vuestra. Pero es verdad que antes, hace 5 o 6 años, era bastante complicado conseguirlas. Repito, no es la única, ya han salido unas cuantas a la venta, o bien a lo largo del año sin más, o bien por alguna fecha clave. Como por ejemplo, era normal que Victorinox México sacase algún modelo de estos diferente y raro en el Día del Padre. De hecho, de hecho, estoy pensando algo sobre la marcha y es que si os está gustando el vídeo y si os va a gustar y si lo apoyáis con un like, posiblemente en las próximas semanas os traiga una recopilación de al menos las 5 mejores ediciones que Victorinox ha sacado para el mercado mexicano. Así que chicos, dadle al like, ya está, no perdáis más tiempo. Bueno, pues ahora sí ha llegado el momento de sacarla de la caja y ven en todo su esplendor este Swiss Pack. Lo primero que nos llama la atención, como no, es que lleva una fundita, ¿vale? Como estáis viendo, viene dentro de esta fundita que se comercializa dentro de este Swiss Pack. Es algo que no habíamos visto, yo creo, en el catálogo de Victorinox. Repito, este tipo de packs solo se comercializan en México, ¿vale? Lo primero que nos llama la atención es la funda. En sí, es una funda normal, digamos así. Está fabricada en México porque en México fabrica fundas para Victorinox que luego se comercializan en toda América. Funda hecha de nylon, pero obviamente lo que más nos llama la atención es ese ribete amarillo que bordea toda la funda. De hecho, yo creo que incluso en la parte de atrás, aquí, sí podríamos ver dónde está fabricado. Y nos dice, fabricado por Luis Alberto González Castañeda, Victorinox México, en exclusiva para Victorinox México. Lo que antes os decía, son fundas que se fabrican en México y que utiliza Victorinox para su mercado americano. Repito, ese ribete amarillo me ha vuelto loco, es una de las cosas que más nos ha llamado la atención. Y por supuesto, como estáis viendo, viene a juego de esta raviza con cabeza de color amarillo. No es la primera vez que vemos esta raviza, pese a lo que muchos pensáis. Hace algunos años, yo creo que un par de años, no estoy ahora mismo muy seguro, hace un par de años salió a la venta esta raviza por muy poquito dinero, un euro, dos euros a la venta. Y es verdad que muchos de nosotros ya la tenemos. Eso no le quita mérito, no le quita valor a esta colección, a esta Swiss Pack, que a mí me ha gustado mucho. Pero es verdad que muchos de vosotros decíais, ¡Hala! Y esa raviza de color amarillo nunca la había visto. Bueno, pues sí, sí que la habíamos visto. De hecho, voy a enseñaros algo que nunca os he enseñado, y es esta cajita que tengo aquí, precisamente con el logo, no sé por qué, de BMW. Bueno, sí sé por qué, porque trabajé en BMW, pero me gustó esta caja. Y aquí fui metiendo todas las ravizas que yo voy coleccionando. ¿Es una fricada? Sí. Pero bueno, os invito, es una colección interna dentro de lo que es Victorinox, a coleccionar este tipo de cosas. Ya sabéis que para mí, coleccionar Victorinox, productos Victorinox, no solamente son navajas, sino todo lo que conlleva. Y una colección de ravizas, pues está bastante bien. De hecho, aquí tenéis, chicos, el fiador que os acabo de enseñar. Ahí lo tenéis, ¿veis? Exactamente igual. Por aquí también hay dentro, verdes, negros, naranjas, rojos... Bueno, pues simplemente os quería enseñar esto a colación de ese fiador que estáis viendo de color amarillo. Ya os digo, os invito a que... Bueno, está muy bien conseguir este tipo de fiadores y es un producto más de Victorinox a coleccionar. Pues lo que os decía, ribete amarillo en la funda, fiador amarillo en la funda... En fiador amarillo, con cabeza amarilla. Pero vamos realmente a lo que nos interesa. Y es, como no, la navaja. Esta Fieldmaster que tanto, tanto nos llamó la atención cuando hace algunos meses se filtró de que iba a salir en México. Repito, producto exclusivo solamente para México, chicos. Y lo que más nos llama la atención, y sin ninguna duda, la característica estrella de esta navaja, son sus cachas. Nunca habíamos visto unas cachas como estas. Y es que, como estáis viendo, son cachas traslúcidas de color negro. Es verdad que puede ser que en cámara den un tono azulado o grisáceo, pero es normal. Conseguir un negro transparente es realmente imposible, digamos así. Sus cachas, repito, son negras. Una vez que la tenemos en la mano con una luz natural, es negra, ¿vale? Pero transparente. Y eso, repito, es lo que le da un valor exclusivo a esta edición y es lo que más nos ha gustado a todos. Consta de 15 funciones que vamos a empezar a ver ahora mismo. Comenzando, como siempre, por su hoja grande. Ahí la tenéis, hoja típica de Victorinós. No me voy a parar tampoco mucho, que ya me estoy enrollando bastante. Ahí tendríais la hoja pequeña. Aquí tendríamos, vamos, joder, cada vez lo hago peor después de tantos vídeos. Aquí tendríamos la sierra para madera, porque recordaros, bueno, para los neófitos o para los que estéis un poco perdidos con este modelo, que no es uno de los más comunes, pero sí que es uno de los mejores, una Fieldmaster sería, por así decirlo, una Hutzman, pero con destornillador Philips, ¿vale? Esa sería la diferencia. Modelo Fieldmaster, que se vende con cachas rojas, está en el catálogo actual de Victorinós, pero sería, repito, como una Hutzman, pero con destornillador Philips. Vamos a ver las tijeras, dos características claves de esta Fieldmaster, como no, sería la sierra para madera y las tijeras. Pasamos a ver otras dos funciones más. Aquí tendríamos el abrebotellas, con desaislador de cable y destornillador plano grande. Aquí tendríamos el abrelatas, con destornillador plano pequeño. Es increíble, de verdad, es una de las mejores ediciones que Victorinós México ha sacado a la venta. Es increíble, de verdad, os lo aseguro. En la mano gana muchísimo. Me quedo tonto mirando para ella, porque es diferente a lo que estamos acostumbrados, y de eso se trata. Vamos a la parte de atrás. Aquí tendríamos el punzón escariador con ojal. Luego, el gancho multiusos. Hoy no troleo. Gancho multiusos. Y, como no, la característica, o la herramienta, mejor dicho, más quizás representativa de esta Fieldmaster. Lo que antes os decía, es una Hutzman con destornillador Philips. Esa es la característica principal y lo que le da esa diferencia con respecto al modelo tan conocido Hutzman. Vamos a cerrar y vamos a ver las tres últimas funciones de esta Hutzman. Vamos por aquí. De esta Hutzman no, de esta Fieldmaster. Aquí tendríamos el palillo, típico palillo de Victorinós. Aquí tendríamos la anilla, con esa rabiza de color amarillo que tanto, tanto nos gustó. Y vamos con otra de las cosas más importantes y que tampoco habíamos visto nunca en Victorinox, en ningún otro modelo de Victorinós. Y son las pinzas, chicos, con cabeza amarilla. Nunca, jamás, lo habíamos visto en ninguna edición de Victorinox. En ninguna. Y me vais a decir, Marcos, hay unas con cabeza amarilla. No, falso. Son fluorescentes y no son unas pinzas, digamos así. ¿Vale? Y son, no son originales, ¿vale? Ya está. No quiero decir más. Pero pinzas con cabeza de color amarillo es la primera vez que la vemos. Y la verdad es que es una pasada. El conjunto es brutal. Un conjunto que, repito, a todos nos llamó la atención. Y un conjunto que merece muchísimo la pena, como no, coleccionar. Y vámonos con la otra. La visteis al principio del vídeo. Otra edición del mercado mexicano. Esta no es nueva, ¿vale? Ya lleva algunos meses en el mercado. De hecho, creo que lleva, creo recordar que lleva todo el año. Pero también quería enseñárosla porque merece muchísimo la pena de cara al coleccionismo. Aquí os estoy enseñando la Sentinel One Hand Clip. Es la primera vez que vemos una Sentinel One Hand con clip y cachas rojas. Y repito, lo mismo. Es una edición solamente para el mercado mexicano. Consta de cinco funciones que vamos a ver ahora mismo. Y os voy a enseñar cuál es esa función o cuál es esa herramienta tan diferente y tan distinta. Y que le da ese valor añadido a esta edición. Vamos a ver, como siempre. Primero, es que no hay mucho más. La hoja grande. Su hoja principal con bloqueo liner lock. Que, como estáis viendo, tiene tanto filo cerrado como filo liso, ¿vale? Digamos, dos terceras partes. Filo dentado, filo cerrado. Y una tercera parte, filo liso. Es uno de los modelos, yo creo, más bolsilleros de Victorinox. Porque es una navaja grande que podemos llevar a nuestro bolsillo sin que llame mucho la atención. Y en este caso, tiene one hand, que me parece que va genial, pues precisamente, para el día a día. No es una navaja, por así decirlo, como para el día a día. Pero sí es una navaja que podemos llevar prácticamente a cualquier lado. Y sobre todo, es una navaja ideal para los días de excursión. Que no necesitamos ni dos tornilladores, ni nada de nada. Si solamente queréis llevar una navajita, os recomiendo, como no, esta Sentinel One Hand Clip. ¿Y cuál es su característica principal? Pues como no es el clip portábolsillos que lleva en la parte de atrás. Porque sí que habíamos visto que había una Sentinel One Hand con clip, pero en cachas negras. Pero esta, que repito, solo se vende en el mercado mexicano, es la única que lleva cachas rojas y clip. No lo encontraréis en otro lugar. Y la verdad es que, de cara al coleccionismo, o incluso de cara a usar, como antes os decía, me parece una pieza increíble y que todos tenemos que tener en nuestra colección. Para acabar sus funciones, tendríamos el palillo, la anilla y las pinzas. Y para cerrarla, como no, bloqueo Liner Lock. Y de esta manera, tendríamos en nuestra mano, dispuesta ya, esta Sentinel One Hand Clip. Con cachas rojas en lugar de negras y con clip portábolsillos. Y un detalle súper importante y que les da más valor como piezas de colección, es que ambas están limitadas a un número exacto de unidades. Concretamente, la Fiel Master está limitada a 8000 piezas. Solamente se han fabricado 8000 piezas, como la que estáis viendo. Y de la Sentinel One Hand Clip con cachas rojas, solamente se han fabricado 10.000 unidades. Así que esto me parece un valor añadido a la hora de conseguirlas para nuestra colección. Y vamos con la respuesta a esa pregunta que todos os estáis haciendo desde que comenzasteis a ver el vídeo. Marcos, ¿dónde nos podemos hacer con estas dos ediciones tan exclusivas y tan limitadas? Pues, cómo no, a través de los dos colaboradores del canal. El primero, si sois de España, pasaros, cómo no, por la web de cuchillería Gómez de Pamplona, que las ha traído de México exclusivamente para todos vosotros. Como estáis viendo, tienen las dos versiones, o las dos ediciones, tanto la Fiel Master como la Sentinel One Hand Clip. Recordaros también que hacen envíos a cualquier parte del mundo y que canjeéis el cupón VICTORINOX para obtener un 10% de descuento en ambas piezas. Y cómo no, si sois de México, deberéis de pasaros por la web de SwissShop.mx, nuestro colaborador del canal oficial en México, donde, como todos sabéis, se está viviendo la promoción del Buen Fin, que va desde el 9 de noviembre hasta el 20 de noviembre. ¿Esto qué significa? Pues significa que canjeando el cupón BF2020, obtendréis un 20% de descuento en todos los productos de VICTORINOX. Así que, si queréis que os salgan más baratas esta Fiel Master y esta Sentinel One Clip, pues no olvidéis canjear el cupón. Bueno, de hecho, el cupón sirve para todos los productos de VICTORINOX. Pues nada más, chicos. Ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. El vídeo de estas dos ediciones limitadas y exclusivas del mercado mexicano. Bueno, exclusivas como acabáis de ver, no. Recordaros, como siempre, que si os ha gustado el vídeo, la mejor forma de mostrármelo es apoyándolo con un gran like. De hecho, si recibo un número importante de likes, en las próximas semanas os traeré un vídeo top 5 con las mejores, para mí, ediciones mexicanas que han salido a la venta solamente para el mercado mexicano. Recordaros, como siempre también, que si no estáis suscritos, suscribiros y para toda la gente que ya lo esté, activar la campanita. Y no quería despedir este vídeo sin dedicárselo a mi amigo Dani, a mi amigo Daniel Prado. Seguro que muchos de vosotros lo conocéis. De hecho, salió en un Big Colecciones. Bueno, pues, unos minutos antes de ponerme a grabar este vídeo, me enteré de algo, me llegaron unas noticias y quería darle un abrazo y quería darle muchísimo apoyo y dedicarle este vídeo. Espero que todo salga bien, que seguro que saldrá y desde aquí te mando un abrazo muy muy grande, Dani. Así que muchísimo ánimo. Nada más, chicos. Me despido. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí en Big Spain, en vuestro canal favorito de Victorinos. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!